No, seguimos con la mesa de... perdón, sobre digitalización, ¿sí? Gente de TV Pública, Maricel Colonicchio y Guillermo Pauletto, Cinecolor, Beto Acevedo, Lucas Gidalevich, Sebastián Tolosa, que estaba por acá, Matías Gritti, Sol Colombo de FUC, y la gente de Archivo General de la Nación, Paula Leira, Santiago Criscuolo y Juan Poce, que estaban por ahí también. ¿Este? Sí, el que quiera, pero al... Acá está. Bueno, nosotros y un gran equipo que por suerte algunos compañeros pudieron venir, están presentes, trabajamos en el archivo de la radio y la televisión, el archivo RTA, hace... en diciembre, de hecho, fue el decreto presidencial donde se creó el archivo, pero se viene trabajando hace varios años en la televisión pública. En esta mesa estamos para hablar en torno a la dificultad de la digitalización del material fílmico, pero el archivo cuenta con varios soportes, soportes de todas las épocas. Nosotros nos ocupamos del fílmico, pero bueno, hay, como dijeron antes, los archivos tienen betas, varios en televisión, sobre todo, hay Quadruplex, hay Umatic, está el archivo sonoro, está el archivo sonoro de la radio pública, que también nosotros, si bien... bueno, me estoy mezclando. Volvamos. Nosotros transferimos, el transfer se compró en 2010 en principio para transferir y digitalizar el material del noticiero, del canal, que es en 16 milímetros a partir de 1956 hasta principios de los 80, después se usaron otros soportes. Además del material fílmico del noticiero, que eso lo hace gente del noticiero, hay una sala donde ellos preparan este material, son clips muy cortitos, de 40 segundos, un minuto, las notas, ellos arman tortas y después las digitalizamos. Nosotros hace ya un tiempo celebramos convenios con diferentes entidades públicas, acá por suerte hay varios, donde digitalizamos el material fílmico de ellos, que es en 16 y en 35. Bueno, está la Universidad de Tucumán, que estuvo Magui hablando, la gente del Museo del Cine, la gente del Archivo General de la Nación, que tiene un lote increíble porque es muy diverso, cuenta con varios fondos el archivo. Después está la Biblioteca Nacional, que tiene el lote del cinematográfico del Panamericano, del noticiero Panamericano. Está la Biblioteca Florentino Ameguino, que cuenta con el lote de sucesos argentinos en conjunto con el Departamento de Investigaciones Gino Germán y de Sociales. Bueno, y esperamos que hubo oportunidades en que nos trajeron material de las embajadas, de Cuba, de Paraguay, nada, con cintas además realmente inéditas para ellos, porque las han encontrado en sótanos, en altillos, y donde el propio, hasta vino el embajador en su momento, que tenía una relación con Bauer, con Tristán. Nada, es algo realmente, hace un rato Peña hablaba del deseo, y yo que no vengo del palo del cine para nada, yo soy profesora de lengua y literatura, y trabajo hace muchos años en el canal, pero en una actividad administrativa, y hace muy poco, mediante un concurso, pude empezar a trabajar en el archivo histórico. Nada, esto es hermoso, ver un material después de tantos años, poder acceder a ese material, porque si bien de los sucesos argentinos tenemos alguna información que otra, es poca, pero hay, o del Panamericano, pero cuando aparecen estas cintas de, bueno, con el Museo del Cine nos pasa todo el tiempo, es maravilloso, y uno se siente realmente feliz. Bueno, me queda hablar un poquito de la bodega, pero igual acá lo importante, y el que sabe, es Guillermo, el compañero, que es el operador del transfer. Bueno, buenos días, bueno, yo soy el que operó el transfer del canal 7, bueno, y hablando de los problemas, bueno, como todos saben, los problemas de las deformaciones, que es el peor problema para la película, que una vez que uno la quiere montar en el proyector, el sistema de rodillos dentados termina o destruyéndola o, bueno, no se puede proyectar. Nosotros tenemos la suerte de que el canal compró un transfer, que, bueno, el sistema de arrastre se produce únicamente por un rodillo con una banda de goma, y es un motor, en realidad es un motor paso a paso, no cuenta con el sistema de rodillos, engranajes, cruz de malta, es un sistema bastante amigable para la película, y gracias a Dios, bueno, hay películas que, como se ha hablado, se cambia la medida de las perforaciones, se modifica, se achica, y, bueno, sería casi imposible en un proyector normal. En este proyector, si bien tenemos un solo rodillo dentado que acompaña el movimiento de la cinta para, bueno, para ajustar el counter, la estabilidad y, bueno, hacer algunos ajustes finos de cuadro. Esa es la ventaja que tenemos la suerte de contar con ese equipo, ¿no? En realidad yo no conozco otros equipos, trabajé en un momento como operador de cine, conocí mi proyector de cine en un cine, y no tengo la experiencia de ver distintos equipos. Tampoco puedo opinar, yo sé, por lo que me han dicho, que es algo importante. Bueno, otro de los problemas que nos encontramos, nosotros, es con el tema de las emulsiones de la película, que es muy común encontrar películas blanco y negro con muy poco contraste, se van como lavando. Aclaro, no trabajo en laboratorio de procesamiento, pero, bueno, es lo que veo, y, bueno, los problemas que resolvemos. Nosotros en el transfer, lo primero que hacemos es preparar unas películas, seguramente, por lo general tenemos que reparar empalmes, armar las colas, y, bueno, una vez que logramos hacerla girar en el proyector, digamos, tenemos que ver el tema de la cámara, vemos el tema de la cámara, porque termina en una cámara de video, que, bueno, avanzamos un poco la película y buscamos alguna imagen, tiene una cantidad importante de blanco, y se hace un balance de blanco, luego se hace lo mismo con el negro, con los negros, y en el caso de películas color, bueno, buscamos algún tono de piel, el cielo, el parque, el verde, para ver más o menos cómo ajustamos la cámara, si le aplicamos un filtro, que las cámaras de video y hoy tienen filtros para las distintas temperaturas de la iluminación que se usa en la vida habitual, si son interiores, exterior o luz fría, bueno, por ahí le agregamos algún filtro que nos se ajuste un poco mejor al color verdadero, que muchas veces las películas, hay veces que, bueno, ahí se ve esa película, uno la ve, la pone en el aire y es así, es roja, bueno, a través de aplicarle, tenemos ajustes, nosotros usamos un programa que se llama Colibri, que nos permite una corrección en dos capas o dos procesamientos, el primero a través de las curvas LUT, que son estas, las que están acá abajo, permite un ajuste de ajustar en RGB, o sea, en cada uno de los tres colores, o un ajuste a nivel del máster, además de, bueno, tener los ajustes de brillo, contraste, nosotros ponemos brillo, contraste, gama, la ganancia de blanco, ganancia de negro. Pasado este ajuste, tenemos la posibilidad de hacer un ajuste, no sé si está la diapositiva, eso es un pequeño ajuste, ponela si quieres, este es el ajuste en HCL, matiz, saturación y luminancia, que me permite hacer un balance de los colores, que es, bueno, es lo ideal para cuando tenemos una película en color. Y, bueno, además contamos con el instrumento este que se ve en el medio, es, bueno, tenemos un vector copio, pero bueno, el monitor tenemos, que es propiedad del programa Colibri, podemos ver, en este caso, en el ajuste RGB, la comparación de los tres valores, ajustarlos y ver que no se excedan los picos, y hacer todos los ajustes. Bueno, qué más le puedo contar, contamos con un ajuste de velocidad en el transfer, podemos hacerlo, proyectar las películas en, desde 12 cuadros por segundo hasta 25, 12, tiene valores fijos de 12, 14, 18, 20, no recuerdo bien porque son muy pocos los que, generalmente lo usamos en 24, 25, tenemos un ajuste de estabilidad de cuadro, ajuste fino del framing, después también nos permite el programa este colocar una máscara alrededor negra para recortarlo, que, bueno, la máscara, a ver, no, no se ve la máscara. Ah, no, en esta la queremos estar, que acá, en la primera imagen, están como un poco lavadas, digamos, poco contraste, con el ajuste del gamma, en el RGB, del máster de gamma, se vuelven un poco más negros los negros, y el blanco se mantiene, se mantienen en realidad los blancos y los negros, en este caso, pero los medios, se modifica, puedo tener un poco más de negro, y bueno, no sé, creo que se ve. Sí, tal vez acá, no sé. Yo lo puse para... Claro, la foto de la mejor calidad y no proyectado se nota, después se no puede acceder a... Igual todos estos ajustes que yo hago a través del balance de colores, el balance de colores, en la otra que tenías, sí, yo hago, tengo tres ajustes, en la parte de arriba están los blancos, en el medio los gamma y los negros, con el primer balance, hago el balance de los negros, o sea, el pedestal de la imagen, después tengo el gamma en el medio, y el tercero serían los blancos. Si quiero, le hago alguna modificación en general del máster. Todos estos ajustes son hermosos, funcionan bárbaros, pero cuanto más ajustes, cuando uno más toquetea la imagen, lo que yo me doy cuenta es que se termina granulando, es decir, me doy cuenta cuando lo hago en forma excesiva a propósito para verificarlo. Tocándolo un poco, más o menos se mantiene la calidad, uno puede recuperar el color, pero bueno, el hecho de tocar el brillo, contraste, los gamma, balance de colores, termina en el exceso, se puede llegar a pixelar la película, pixelar no sería, se granula, yo le digo que se genera como un ruido, el ruido digital, y bueno, trato a veces por ahí, no le hago tantos ajustes para no, a veces trato de películas viejas que, bueno, que van a hacer un poco de clips, hago un ajuste, cuando termine ese clip, empieza otro, hago una marca en el counter, hago otro ajuste, después en cada clip se para, se hace una marca, se hacen los ajustes, y al final de todo se rebobina y se pasa todo de corrido. Eso en el caso del noticiero, que más o menos tenemos 40 clips por cada torta que se arma, son todos clips de 40 segundos, dos minutos como máximo, algunos, y entonces, bueno, tengo la necesidad de ver toda la película, hacer todas las correcciones, porque son distintas imágenes, interior, exterior, distintas cámaras, distintos profesionales que tomaron las tomas, y bueno, siempre varía, o se han cambiado de película, del material que han usado. Y bueno, creo que más o menos, conté un poco todo. Y bueno, no sé, eso me lleva un tiempo. ¿Tiene que los ajustes de blanco y negro y color? Sí, la película blanco y negro es mucho más sencilla, pero bueno, también son más viejas y a veces tienen los problemas de... Son distintas problemáticas, generalmente la película color no tiene el problema de... Tiene el problema de colorimetría, pero no mecánico, digamos, de la estructura física del material. En cambio, en las películas blanco y negro nos encontramos con problemas. Es una película que se ha ondulado, está perfecta, la vez está perfecta, pero bueno, ya pasó por un proceso de humedad y deshumidificación, está bárbara, pero ya está toda ondulada, y bueno, en este caso fue la primera vez que no nos dimos cuenta, fuimos a sacar una foto. Pero se hizo ese cono porque por la tensión de la máquina se fue enroscando y se fue saliendo. Cuando nos dimos vuelta nos encontramos con eso y bueno, pero no... A veces quiere formarse eso, pero la frenamos, le ponemos una silla, le ponemos uno con la mano, con un trapo, hasta esa. Es una película de nitrato que bueno, teníamos ese problema y bueno, para que no pase. A veces, muchas veces tenemos una silla que ya está gastada de apoyarla para que no se deforme. Bueno, dejo... Yo creo que hasta acá más o menos... Estoy bien. No sé quién... ¿Vos querés decir algo más? Sí, yo me olvidé... Uy, estoy justo en el proyector, en el ojo. Yo me olvidé de comentarles que para preservar todo este material fílmico, el canal cuenta con dos bodegas. Hay una que es exclusiva del archivo histórico de la radio y televisión que está en Pacheco, en la planta transmisora. Y la otra está en Canal 7, ¿querés mostrar las fotos? Son las del principio. Bueno, esta bodega es nueva, se hizo hace unos años bajo la gestión anterior y cuenta, bueno, con la... No, esa no, esa es la de Pacheco. Ahí en la de Pacheco, como antes contaba Fernando, en la de Pacheco están las latas que están empezando a tener el síndrome de vinagre. Por eso... Claro, por eso son... Esa es la que mostraba Guillermo. Esta es la bodega de Canal 7, donde... Puedes seguir pasando, Francisco. Ahí son algunas. Donde están todos los soportes, donde hay... Ay, claro. Es una reliquia. Sí. Esta película debe haber pasado, debe haber estado enterrada, inundada... Esto pertenece al fondo de la biblioteca florentina a mí. Esa película no es normal. Incluso creo que uno de esos rojos lo recuperé, a pesar de estar pegado. Sí, fue el que limpiamos y que después amasaste y pasó. Nosotros no... Somos nuevos en esto. Yo soy operador de video y, bueno, me volqué al área de... Había sido operador de cine, pero nunca trabajé en procesos y no sé tampoco en mantenimiento. Estuve averiguando. Hay algunos líquidos en Estados Unidos que dicen que se puede recuperar. Pero, bueno, no lo hemos probado. Nosotros, no sé si dijiste... El objetivo, por lo menos, que a mí me dieron es poder capturar estas imágenes, guardarlas, pero para luego poder difundirlas. ¿No? No sé si lo dijiste vos. El principal objetivo es eso, es conservar la memoria. Nosotros estamos en una empresa de difusión. Exactamente. Que creo que es la mejor preservación. Exactamente. Es conservar este material fílmico, no solo el soporte en sí, sino nuestro principal objetivo es digitalizarlo para su difusión, para lograr la accesibilidad pública. Somos el canal público, somos un canal federal, y a través de la página que tiene el archivo, del archivo Prisma, nosotros ponemos todo este material. O sea, nuestros convenios son con entidades públicas. Y una cláusula del convenio es que todo el material que nosotros digitalizamos de los diferentes fondos, por supuesto, no tenemos los derechos ni nada, pero sí tenemos la posibilidad de ponernos en nuestra página y ahí hacerlo accesible a todos. O sea, cualquiera de ustedes puede ver los sucesos que ya digitalizamos, los panamericanos, pueden ver las películas de Likun, de Tucumán, pueden ver material del Museo del Cine, lo que fuimos digitalizando a medida que los compañeros que están acá presentes, algunos lo hacen. Porque yo solamente, mi labor es solamente hacer la precatalogación y apretar REC y grabar mientras que Guillermo lo transfiere. Luego de esa precatalogación, el material pasa a un servidor, o sea, del transfer va a un servidor, y del servidor se graba en dos caminos, claro, en los ODS, que es para almacenar, y va al storage, a una nube, donde los catalogadores acceden y ahí hacen la catalogación ahí profunda, y después se suben a la página Prisma con la sinopsis correspondiente. Sí, no sé si dijiste que, bueno, se guardan dos calidades, una en baja resolución, que es la que vemos que la baja es bastante importante, que para una computadora se ve muy bien, no quiero hablar de cuánto es la resolución, pero sé que es bastante importante, y aparte de una resolución alta, que queda como backup en dos o tres lugares, en una nube, más en el canal, ODS, eso es un tema que lo va a hablar después Maxi Toco, que no sé si ya vino, lo va a hablar en otro momento. Pero bueno, la preservación, nosotros preservamos las imágenes, por un lado, y después, bueno, el material también, nosotros nos hemos dado cuenta que las latas que tenemos, las que hemos limpiado, vuelto a armar, cambiar empalmes, todo, yo hace 7 años que lo estoy haciendo, están bien, no he notado cambios, no puedo hablar de la experiencia como tiene Peña o otra gente que sé que tiene muchos más años, o le han transmitido conocimientos, a mí no, yo el conocimiento que tengo lo absorbí ahora, y con pequeños datos no me he podido codear, como por ahí lo estoy haciendo ahora, con gente que sabe mucho más específicamente de lo que es el proceso del color, o el tratamiento, o cómo se debe manejar, es un poco intuitivo lo nuestro, incluso la forma de catalogar, que hacemos la precatalogación, después se afina y se buscan todos los datos posibles de internet, se llama por teléfono a gente, vení, mirá, a ver quién sabe qué es esto. Bueno, es un trabajito hermoso, así que, bueno, le agradezco al canal también. Yo tengo un escáner de 8 milímetros, de super 8, y de 16 milímetros, que fui armando de forma muy casera, con herramientas que me fui encontrando en el camino. ¿Se escucha bien acá? Sí, es por mi... no, no es por el micrófono. Este... y bueno, nada, me fui encontrando diversos problemas a medida que iba digitalizando material, básicamente porque mi experiencia con el material fílmico se dio a partir de que empecé a filmar y quise encontrar una respuesta para poder trabajar mi propio material. Esto es super 8, de los años 70, más o menos, que se digitalizó para un documental del CONICET. Este... y bueno, nada, eso, lo armé con material que pude comprar o que fui fabricando, este... y con información que encontré en internet, toda de forma así, muy autogestionada. En ese momento me encontré con Sebastián, acá presente, y nos... es la primera vez que nos vemos, después de 3 o 4 años de... de trabajar directamente juntos. Este... este es para otro documental que no sé si no salió en un canal de cable de Little Park, que es del año 78. Bueno, acá no se aprecia muy bien el... el trabajo en el material, pero se le hicieron un montón de correcciones. Básicamente se le sacó grano para evitar ciertas compresiones para que en el momento de exhibición, que iba a ser por internet y además de la televisión, nada, la imagen no se comprima tanto y no se noten los píxeles, y sí se puede apreciar un poquito el grano. Bueno, nada, ahora... nada, yo tengo dos escáneres en mi casa, me manejo con software libre o licencias de Adobe, no tengo esa super máquina hermosa que tienen la gente de Canal 7, pero, bueno, con mucho esfuerzo y... y con mucha paciencia, se pueden lograr resultados que... que alcanzan los estándares de exhibición. Este... y bueno, este año... tuve la suerte de poder trabajar con gente que exhibe sus películas en festivales como el de Berlín o el de Venecia y que, bueno, que eligen trabajar con... de esta forma, porque a veces se le puede dar como un poco más de atención a los requerimientos de los directores de fotografía o los directores... parte del material que van a ver ahora es de gente que está acá presente, Asu y Julio, que... nada... bueno, nada, trato de ayudarlos. Yo empecé a digitalizar material para poder mover mi material y después poder mover el material de realizadores y de compañeros. Y, bueno, nada, también hago restauración, que no es a lo que más me dedico, porque, nada, trato de tener contacto con realizadores que están haciendo sus producciones ahora. Pero sí me han llegado cosas para documentales. Y, bueno, hace dos años más o menos que estoy con Super 8 y 8 milímetros. Este año armé el escáner de 16 milímetros. Tuve varios conflictos con película vinagrada, película achicharrada. Y sí, la solución que... bueno, el escáner que tienen los... la gente de Canal 7, que es sin... sin sprockets o sin... sin dientes, nada, permite que el material corra sin dañarlo, ¿no? Este... y, bueno, ahora, fin de año, supongo que voy a tener el de 35 milímetros también. Este... pero, bueno, nada, las... mi máquina es una máquina que fui armando, que me salió muchísima plata. Y, bueno, nada, yo escaneo en 4K, entonces, nada, el volumen de material que manejo... hablo de teras, de 50 teras, nada, cosas muy difíciles de manejar. Pero que, bueno, como son proyectos chiquitos, es un documental que estamos filmando ahora. Este... no, ese es mío. Y de Paula, que está por allá. Nada, es un documental en Super 8. Y, como lo que decía antes, básicamente escaneamos para poder filmar y para que los demás puedan filmar. Y, bueno, nada, eso. No hay mucho más que decir. Salvo que mundialmente se puede autogestionar un escáner, pero, bueno, a veces uno cree que un escáner autogestionado o armado con partes compradas es algo barato o fácil de usar, o que se pueden donar a museos, como muchos de los compañeros que tenemos a través del mundo, que nos hablamos todos y nos vamos pasando datos y demás. A veces no solamente el tema de tener un escáner, poder digitalizar una película, sino qué se hace con esa película, dónde se muestra y el trabajo que lleva, ¿no? Porque a veces no es solo escanear la película, sino tener las herramientas y una persona que esté ahí escaneando. Yo trabajo casi 16 horas por día haciendo esto y otras cosas, digo. Pero, bueno, nada, se le pone mucho el pecho a esto. Esto que viene ahora es 16. Antes era igual acá, la verdad que no se nota ni un poco. Pero, bueno, le paso la palabra a Sebastián si quiere decir algo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo más o menos parecido a lo que hizo él. Ante la falta de un servicio de transfer en HD o algo de una calidad buena, me tuve que fabricar mi transfer, porque filmaba y tenía que filmar de la pared proyectada, se veía horrible y mandarlo afuera era simplemente... No se podía pensar en esa idea. Y además, por falta de guita, así de simple, empezar a buscar proyectores viejos, destriparlo, alguno que tenía un proyector que ya no lo podía reparar, donarlo para hacerle una autopsia. Mucho pro y error, mucho romper, mucho... Bueno, sacar plata del bolsillo y trácate, 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 trácate. Y no pedirle, digamos, a nadie tampoco. Armelle de Super 8, primero en HD, después llegué a 4K, 4K y un poquito más para poder cropear después y que quede un 4K bien. Y después terminar en 2K, porque es como que el 4K, el Super 8, parece que le sobra, pero en realidad no le sobra, porque si tenés que hacer corrección de color y acomodar, digamos, para evitar todo el ruido digital, cuanto más sobrado está, mejor. Pero bueno, más tiempo también, mucho más tiempo por cada rollo. Armelle después de 35, que resultó mucho más fácil en realidad, porque al ser un fotograma más grande, es más fácil sacarle, digamos, una buena imagen y el foco no es tan crítico. El Super 8 es lo más difícil, el 8 regular es más difícil todavía, a pesar de que se pensó como un sistema vareño, es... Si aprendés a filmar bien en Super 8, podés filmar en 16 y en 35, que va a ser más fácil. O sea, la película 35 es así, si te queda un pelito es más chiquito. Bueno, son todas ventajas. Menos el peso y el volumen que cada rollo, si una película no la podés levantar con una mano. Y una 16 sí. Y bueno, me queda pendiente el 16, que estoy ahora trabajando con un proyector que donaron para la autopsia acá, un donador anónimo, que no voy a nombrar, pero que está en la sala, que me dio para destripar, y lo estoy destripando ahora, para ver qué piezas puedo aprovechar y si puedo aprovechar el sistema de rastre. Y lo que sigue, que ahí ya viene lento y pasan los años y no logro juntar la guita para hacerlo, porque ya requiere mandar a maquinar piezas y hacer un trabajo mucho más serio, que es un diseño de una máquina que es parecida a lo que tienen en el Canal 7, con sistema de rodillo, motor paso a paso. Ya me aprendí todo, digamos, la parte electrónica, cómo controlar los motores, todo eso, que es un lío. Me sirvió haber ido a industrial, finalmente. Después que lo abandoné y me fui a estudiar cine. Y qué más, no sé. Bueno, estoy queriendo armar una máquina de paso universal, que se adapte a todos los pasos, sea cual sea, desde 8, regular, super 8, 9 y medio, que hay gente que está queriendo digitalizar 9 y medio y como es raro y nadie lo tiene, 16, 35 e incluso 70, que va a ser más fácil todavía. Igual nadie tiene película en 70 ni filma en 70, pero bueno, si llega a aparecer, ¿por qué no? Y bueno, queriendo filmar, y bueno, pusimos a andar, hace poquito revelamos un material de 35 y cerró cine color, así que ahora nos quedamos de vuelta sin laboratorio. Y bueno, los problemas son los mismos que nombró Peña, el vinagre, separar la película, que no contagie a las otras, proyectarla, tratar de mantener la película plana, porque se va ondulando todo así, con los materiales viejos es más difícil la corrección de color. Y ahora, una cosa que es importante para el negativo, porque yo hasta ahora, como ellos, vengo escaneando el negativo con la mayor información posible para después corregir. Y la idea es trabajar independientemente con tres luces variables reales, analógicas, del mundo real, para hacer toda la corrección de color previa a la digitalización. Es decir, vieron que un negativo es naranja, básicamente. Entonces, hay que invertirlo y hay que hacer muchísima corrección y se pierde mucha información en esa conversión digitalmente, porque el digital maneja mucha menos información de lo que existe realmente en una película que un solo fotograma de Super 8 pesaría 100 megas fácilmente si uno realmente escaneara al mínimo detalle y con toda la gama verdadera que hay de luz. Entonces, siempre estamos limitados por el digital. El digital limita hasta cierto punto desde dónde hasta dónde se captura de información. Una solución previa que estoy usando ahora es hacer un escaneo en el cual la máquina, cada fotograma, la escanea en tres pasos distintos de luz. Es decir, un punto subexpuesto, un punto normal y un punto por arriba, para después poder armar en After Effects o en cualquier otro software la mezcla, digamos, buscando la mejor exposición sin que se pierdan las altas luces o las sombras. Esto automáticamente, porque bueno, antes era escanearlo, volverlo a escanear y volverlo a escanear y después no coinciden. Por más estable que sea la máquina, siempre hay una minúscula diferencia. Si se estabiliza, también se pierde un poquito de definición. Entonces, este caso es que pare el fotograma, se sacan las tres fotos, siguiente fotograma y el proceso dura el triple, igual que antes, pero es estable. Y bueno, no sé, podemos hablar ahora. Sí, podemos hablar ahora que ya me saqué los nervios de hablar en público. Nada, a cada conflicto de postproducción hay una respuesta de parte de otra gente, de gente de Sony, por ejemplo, que depende la máquina que uses para escanear, por ejemplo, introduce con el cuadro estático una foto de HDR o High Definition Range, digamos, que he sacado tres para arriba, tres fotos para arriba, tres fotos para abajo o seis, pero ahí se van encareciendo muchísimo los equipos. y nada, yo creo que los conflictos entre los nuevos realizadores y la película de restauración no pasa tanto por captar todo el rango dinámico del material filmico que se hace bastante complejo, sino que los conflictos son otros, digamos. O sea, no creo que, o tal vez sí, me equivoco, pero que los conflictos actuales de la restauración sea mantener el rango dinámico de una película, cuando hay películas que no se pueden escanear. Entonces nosotros por ahí compartimos los dos conflictos, uno con el realizador que quiere que su película se vea bien y con el otro tipo de cliente que es el que quiere que su material no se muera. Entonces, nada, como que hay dos tipos de conflictos diferentes y para uno hay unas respuestas tecnológicas que cada vez son más amigables y para otro hay una respuesta de política de Estado y demás para poder preservarlo. Claro, eso es lo que no nombramos antes, que hay gente que está filmando actualmente, entonces los escaneados que hacemos son, por una parte, material nuevo, filmado ahora, revelado ahora y escaneado ahora. Los que mejor funcionan igual son los positivos de hace unos muy poquitos años, que dejaron de fabricar en el 2010 y que responden bien porque ya es positiva la película y se aprovecha toda la gama de color. Digamos que el digital, la falencia del digital no es tanto problema al trabajar con positivo, sobre todo si es un positivo que no tenga el contraste demasiado extremo. Después con los materiales viejos también está el tema del sonido. Yo hago por un lado la imagen, cuido la imagen, más que nada me dedico a la imagen. El sonido, salvo contadas excepciones, trato de no hacerlo y que lo haga alguien con equipos un poco más serio de sonido. Hay un, alguien resolvió el sonido óptico a través de un software que interpreta la imagen y la convierte en sonido. Son todos software libres que se pueden bajar y se pueden usar, pero no carecen de dificultad para alguien que se dedica al cine, como él y como yo, y que, bueno, yo carezco de muchos conocimientos técnicos que voy aprendiendo y preguntando y demás, pero bueno, también uno llega a ciertos puntos donde programación no manejo nada. Y estaría buenísimo que después de estas charlas se puedan intercambiar, por ejemplo, con ingenieros que quieran armar escáneres y demás, o con gente que quiera preservar sus materiales. La parte buena de ahora es que hace unos años fabricar cualquier aparato que no existe, había que pasar mucho, mucho tiempo buscando, preguntando. Ahora con internet hay mucha gente que se arma cosas en su casa, hay toda una gran comunidad mundial de gente que se fabrica sus propios equipos. Y es todo, bueno, cada uno es un autodidacta, pero que al mismo tiempo comparte lo que sabe y ahí avanza un poco más. El magnético frena un poco la máquina, digamos, agrega tensión, hay que limpiarlo antes, hay que lubricarlo, complica el escaneo de imagen, pero si lo pasás en un proyector común podés capturar el audio por separado y después sincronizarlo. Bueno, hola a todos. Yo soy Sol, estoy a cargo del laboratorio de imagen de la Universidad del Cine, y bueno, les voy a contar un poco cuáles son las actividades que estamos realizando. Bueno, la universidad fue creada por Manuel Antín en 1991, y además de formar técnicos y directores, funciona como centro de producción. Anualmente tenemos una producción de unos entre 10 a 15 largometrajes y unos entre 150 y 180 cortometrajes. De esos cortos, hay unos 30 aproximadamente, que se producen en 16 milímetros y se revelan en el laboratorio de la universidad. Hoy por hoy, este es el único laboratorio que está haciendo este proceso, con lo cual nos toca preservar una tecnología y una forma de hacer cine y de relacionarse con la imagen, que para las autoridades de la universidad es de vital importancia seguir enseñando el trabajo en película, bueno, para formar a los futuros directores. Además, tenemos un escáner de negativos, también es casero, hecho por Juan Antín, el hijo de Manuel. También es un ensamblaje de piezas, muy sencillo, pero bueno, que nos da la posibilidad de completar todo el proceso dentro de la universidad, que bueno, es fundamental para que los alumnos aprendan y entiendan, digamos, cómo es el proceso de formación de la imagen en un negativo. Bueno, esto es lo más importante del laboratorio, que no se centra solo en cuestiones técnicas, sino que es un espacio de experimentación y de consultas para todos los alumnos. Y bueno, el escáner, como lo veían recién, es bastante simple la manera en que trabaja y es muy gráfico. Por eso queda muy evidente la manera en que la luz sale de los LEDs, atraviesa la película, pasa por el lente y se forma en una computadora. Así que bueno, además de hacer los procesos, el laboratorio brinda soporte a las cátedras, todas las consultas sobre temas de película vienen a parar acá, al laboratorio, y bueno, se busca generar conciencia y bueno, transmitir un poco el tema de preservación y de cómo manejar la información. Los problemas que nosotros tenemos en torno a la digitalización no tienen que ver con la película vieja, no trabajamos con material de archivo, sino que tienen que ver con el almacenamiento y el manejo de la información. Bueno, el almacenamiento es complicado, los discos rígidos tienden a fallar, bueno, siempre la información, o sea, muy seguido se suele perder. Bueno, hay mucha confianza en la información digital, que bueno, que a veces se termina perdiendo y hay que volver a escanearla. Y bueno, el negativo es aquello que siempre nos salva porque nunca hay backup. Bueno, además la universidad tiene su archivo donde se guardan todos los negativos de las películas, que está a cargo de la biblioteca, están todos los cortos, hay copias, los negativos de las películas producidas por la universidad y los cortos que se producen en digital. Y bueno, realiza las tareas típicas de un archivo, de catalogación, de preservación y de revisión periódica del material. Así que bueno, yo en sí no tengo una formación específica en el área de preservación, pero he aprendido mucho en este tipo de encuentros, así que bueno, hoy me tocó estar de este lado. Y lo agradezco a los organizadores y a todos ustedes por escucharme. Bueno, seguimos con esta invitación. Lo primero que les quiero decir que estoy absolutamente sorprendido, debo ser un visitante, junto con Lucas y Marisa, visitantes históricos de este tipo de foros. Y la cantidad de gente que hay hoy, creo que no la vimos nunca. Y la verdad que me ponen valor... Acá normalmente se habla de la falta. Todos tenemos falta. Nosotros que trabajamos en una empresa privada, pero esencialmente somos técnicos y amamos el cine, también nos faltan muchas cosas. Es decir, hay una especie de fantasía. Paula dice que somos gerentes y en realidad solamente somos técnicos que amamos el cine. Y sin embargo, a pesar de la falta, que se habló mucho hoy de la falta, y de esta mesa en particular que habla de la digitalización y cuáles son los problemas de la digitalización, y la verdad que después de hacer el balance de todo lo que hemos escuchado en esta parte de la mañana, creo que el problema no es la digitalización, casi de ninguna manera, a pesar de las faltas, porque tenemos, como en Argentina, tenemos lugares más profesionales, como Cinecolor, con equipamiento de última tecnología, pero también tenemos los chicos, perdón por lo de chicos, pero así lo siento que son, que tienen escáner caseros y todo se puede llegar a digitalizar. Los compañeros de Canal 7, que por suerte han abierto la posibilidad que la gente de Tucumán, la gente del Archivo General de la Nación, no nos saquen trabajo, no nos saquen trabajo, puedan hacer posible que se digitalice mucho material, pero creo que el problema que afrontamos todos es la preservación, es decir, no podemos llegar a digitalizar ni a restaurar, seguramente le vamos a mostrar algún demo de los trabajos que hicimos nosotros sin conservar y preservar, y el fin final que creo que tenemos todos y como decía Fernando, que se debe haber ido, ya el fin principal de todo esto es la difusión, que estas generaciones y las próximas generaciones puedan ver imágenes, esas maravillosas imágenes que vimos de 1927, de la culebra, ese es el fin principal y el problema principal creo que es la preservación. Me entusiasma mucho el Asia, el que habló Fernando, nosotros que hemos estado cerca de todos los Asia y hemos acompañado a todos los Asia, esta vez pareciera que el Asia es más firme que nunca, estamos en una situación realmente, yo diría desde el punto de vista de la conservación y de la preservación más cercana que nunca al éxito y más peligrosa que nunca porque definitivamente el cierre del laboratorio Cinecolor por ser insustentable desde el punto de vista comercial es un golpe importante para la preservación y la conservación, pero creo que se están haciendo acciones desde lo público y lo privado para poder sortear este problema, para poder tener una Cinemateca que no solamente cuide los materiales, sino difunda los materiales, genere nuevas generaciones de técnicos, es decir, todavía por suerte estamos vivos algunos técnicos de la generación del analógico y los mejores que tenemos la suerte de seguir trabajando, yo creo que están con la ilusión de poder en algún momento prestar servicio a la Cinemateca Nacional y poder generar nuevas generaciones de gente que ame todo el patrimonio audiovisual. Nosotros trabajamos en cine y nuestro pilar siempre ha sido en los últimos 35 años el cine, pero también la fotografía, todos los formatos de video, inclusive los videos caseros y las fotos caseras, digamos, yo siento el síndrome de la pérdida hasta en las cuestiones caseras, yo trato de estimular a mis hijos que hagan fotopapel y no me dan bola, y yo creo que hay que tener mucha fotopapel para mostrar a las próximas generaciones. ¿Vos querés que mostremos algo? ¿Querés hablar vos? Porque si no, el STAP no funciona, si hablo yo solo. No, sí funciona. Buenos días, estamos intentando hacer un cambio de último momento. Un poco lo que ayer hablábamos con Beto, estábamos reunidos en realidad por otra cosa y estábamos viendo el PowerPoint que ahora les vamos a mostrar, en relación al nombre, al título de la charla, del problema de la digitalización, que como dice Beto, hay un montón de otros problemas, digamos, por suerte, hay un montón de gente haciendo desarrollos para digitalizar, Canal 7 que también digitaliza, pero gran problema es que si no preservamos no hay nada que digitalizar. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros venimos, muchos de los que nos vemos las caras hace varios años en estos ámbitos, y venimos insistiendo, es el tema del cuidado del material para poder digitalizar algo. Para poder democratizar un contenido y difundirlo hay que digitalizarlo, pero para poder digitalizarlo tiene que existir, y si no se preserva bien, no existe. Eso por un lado. Y por el otro lado, en la primera instancia, ahora cuando carguemos el PowerPoint, tenemos un pequeño flujo de trabajo que ya hemos mostrado, pero el público se renueva y se agrega, porque acá hay una gran cantidad de gente. Está bueno que vean brevemente cuál es, más allá del proceso de digitalización, que creo que no tiene mucho sentido que nos metamos ahora en CHD, 2K, 4K, DPX, MPEG, y meternos por ahí tanto en lo técnico, si ver el tema de cobre es el flujo de trabajo que tiene que tener una digitalización y porque es tan, no sé si complejo, pero sí largo o costoso, porque amerita tener un montón de cuidados de esos materiales, y se necesita de preservadores, de archivistas, que no somos ni Beto, ni yo, ni en realidad tampoco Cinecolor, digo, Cinecolor es una empresa que da servicios en función de las necesidades de cada cliente, si bien con Beto él hace chiste por lo de gerente, que es verdad, nosotros nos involucramos en los proyectos de otra manera, más allá de lo comercial, pero la realidad es que el Archivo General de la Nación, como cliente de Cinecolor, como comentaba hace un rato Mariana, de los materiales que se digitalizaron, tiene un objetivo, que es digitalizarlo, y guardarlo como archivista, y hay otras películas que tienen un objetivo de estreno comercial, que también es válido, y hay que remasterizarla con un objetivo de reestreno, como fue, por ejemplo, la historia oficial hace poco, hay materiales que también estábamos hablando hace un rato de Tucumán, se restauró vía el Inca la obra de Gerardo Vallejo, entonces depende de la película, digamos, las cosas ciertas, o accidente en tren, como estaba contando, que es algo un poco más documental, que es importantísimo, porque es parte de la obra de Vallejo, tiene un objetivo de recuperación y de difusión de eso, que yo incluso lo había buscado en internet, Vallejo fue profesor mío, fue mi primer profesor de cine, no sabía que existía accidente en tren y las cosas ciertas, porque él nunca lo dijo, entonces, por ahí lo pones en Google, no está, accidente en tren sí, pero creo que las cosas ciertas, hay algunos que me acuerdo que habíamos buscado y que no estaban, entonces, todo eso es parte de una información que está bueno contar con historiadores, con preservadores, con archivistas que nos puedan ayudar a buscar el mejor camino para cada material, Fernando nos ha ayudado, Fernando Peña, un montón con materiales que digitalizamos de la obra de Pino Solanas, de materiales que faltaban, que estaban incompletos, de la obra de Glazer, del Tigre Cedrón, digamos, fueron todos proyectos que hemos hecho en los últimos años que siempre tuvieron un seguimiento o el proyecto Mercosur que siguió Hernán, que veía cosas que nosotros no sabíamos, entonces, creo que hay que trabajar en conjunto y va más allá de la digitalización en sí, sino de qué pasa con los materiales que estamos digitalizando y hay que ser conscientes de la importancia de esos materiales. Y la otra cosa, digamos, que hablamos de la preservación como primer eslabón de la cadena, que si no hay nada preservado no hay nada que digitalizar, es el último eslabón de la cadena, que todos estamos hablando de la digitalización, pero hay que tener en cuenta cómo se preserva el material digitalizado. Porque hay varios problemas, vos, digamos, si alguien se sienta en esta mesa y me pregunta tengo todas estas latas en qué las digitalizamos, tenemos que estar hablando un buen rato, ¿no? de cómo está ese material, de dónde viene y para qué se va a usar. Entonces, yo te puedo decir que lo mejor es 8K de EPX, pero hay que ver si eso es real y es posible hacer o no y dónde se va a almacenar todo ese material. Es una discusión o una charla muy interesante que tuvimos con el Archivo General de la Nación y sus técnicos cuando arrancó uno de los proyectos era dónde guardamos el material, en qué se digitaliza. Entonces, por ahí alguno puede agarrar una lista y ver en qué se digitalizó hace cinco años y decir eso no sirve para nada. Bueno, lamentablemente el fílmico sabemos que dura 100 años y que sigue siendo vigente el 35 milímetros o el Super 8 o hasta incluso el doble 8 o formatos que fueron quedando en el tiempo pero lo digital crece y crece y crece y crece y no nos queda otra que seguir poniendo plata constantemente para ir cambiando esos materiales. El estándar ya estaban hablando hace un rato que el beta digital que tiene Fernando de Mosaico Criollo ya habría que pasarlo a otra cosa porque era estándar y ahora estamos haciendo televisión en 4K. Entonces, todo el tiempo se viene incrementando la tecnología, la resolución y el tema es donde vamos guardando el material más allá del archivo más allá de la resolución. Y también, como se habló porque se habló de un montón de cosas que estamos de acuerdo con casi todas es está el LTO que dicen que va a durar ¿cuánto? 30 años, 20, 10, 50, no conocemos a nadie que haya ido al futuro, haya vuelto, nos haya dicho que está todo bien con el LTO 2. No lo sabemos. Y además, ¿dónde se guarda ese LTO? Porque si yo hago un LTO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o la tecnología que venga y lo tiro en un cajón y no sé dónde está, tampoco sirve. Entonces, creo que hay que tomar conciencia de las dos patas de la previa a la digitalización y la posterior de la digitalización que es qué se hace con esos materiales. Nos ha pasado con gran parte de la obra que se digitalizó para el Inca en el 2015, en el 2014, que son materiales que están en el LTO 5, ya hay que pasarlos al LTO 7 o por lo menos 6 y hay que guardarlos en algún lugar. Hay que plantearse si la solución es la nube, que en realidad no es otra cosa que un data center, que están por acá a 10 cuadras. Entonces, bueno, es algo que hay que discutir, es algo caro, hay que tener en cuenta incluso del cine actual. Ya te dejo que te veo. Hacemos el dúo. Vamos a alargar porque sigue el circulito lo que tenemos que... Ah, esto sí, lo voy a copiar acá el disco. ¿No? Ah, bien, tengo un minuto, me apuro. Y me perdí. Entonces, no, lo que estábamos hablando del tema de es la preservación. Y algo que tener en cuenta también es que hablamos siempre de digitalización y preservación de cine viejo, entre comillas, y hay un cine actual que también se está perdiendo, ¿no? Todo lo digital, lo que yo capturé hoy a la mañana en el celular, si no lo tengo conectado a alguna nube y me roban el celular acá afuera, me perdí la foto de mi hijo andando al colegio, no sé. Entonces, todo lo que estamos digitalizando continuamente es algo que también tenemos que ver cómo preservarlo. y las películas que se están filmando hoy en digital, hay muchos que están, como decían hace un rato a la mañana, borrando los materiales y no se quedan con nada porque no importa. Los filmicos tenemos material de descarte guardado, ¿sí? En la película de Pino Solanas que él terminó sur y tiene de guardar las tomas de descarte. Luis Puenzo lo hizo con el Ministerio Oficial. La gente aprieta delete y borra todo lo que no usa la película y se queda con la película neta en alta. Bueno, todo eso porque guardar cuesta plata es algo que se está complicando y que creo que va a ser una complicación a futuro que también lo han contado en esta mesa y que va a haber un blanco en el medio de la historia que tenemos que ser conscientes de eso. Igual el... Fernando decía que el problema de los coleccionistas son la familia. Yo creo que hay otro problema es el desapego que también tiene que ver con lo familiar. Ustedes se sorprenderían de conocer los nombres que por supuesto no vamos a dar de la cantidad de directores, productores que no tienen idea de dónde están sus materiales. Materiales fílmicos, no estamos hablando de materiales mal digitalizados y digamos hechos en formato digital y que no están preservados. Entonces, digamos también esto que podríamos llamar el club de... Esto es una especie de club que formamos todos nosotros también tenemos la obligación de difundir el tema del cuidado de los materiales. Es decir, no solamente el Estado se tiene que hacer cargo sino los privados y cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias por su atención. estamos un poco con algunos problemas de tiempo así que cerramos esta mesa con el equipo del Archivo General de la Nación con Paula Leira, Juan Poce y Santiago Criscuolo y después tenemos la mesa sobre los archivos de televisión. La vamos a desdoblar en dos. Primero se van a presentar Ricardo Trípoli de Canal 11 y Melina para China de América TV. Ahí cortamos para almorzar y después seguimos con esa mesa sobre televisión. ¿Ok? Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer un breve ya que estamos como corto de tiempo. Nosotros trabajamos en el Departamento de Cine, Audio y Video del Archivo General de la Nación. Mariana Abramo ya hizo la intro general de cuál es el trabajo del archivo pero por ahí nosotros lo que queremos ampliar es cuáles son las características específicas de este archivo como para comprender cuál fue y cuál es el proceso de digitalización que nosotros realizamos porque también aparte de los filmicos que se digitalizan en su primer momento en Cine Color y después en TV Pública digitalizamos otro tipo de soportes Umatics, Betas y bueno, vamos a ir contando un poquito lo que hacemos en el departamento. En principio, bueno, el acervo del departamento de Cine, Audio y Video es muy variado como verán. Estos son los distintos soportes que manejamos el filmico 35, 16 y algunos films en 8 milímetros digitalizamos en el departamento discos de acetato con base de aluminio y con base de vidrio y discos de vinilo cintas abiertas esto estamos hablando todo de audio de papel y de poliéster y cassettes y en cuanto al video tenemos Umatics Betacam analógicos y digitales Cuadruplex que es un formato de cinta abierta de 2 pulgadas que eso se está digitalizando actualmente en TV Pública también VHS y MiniDB Estos son los fondos documentales que pertenecen al departamento de Cine, Audio y Video Casa Lepage Max Glucksmann y Federico Valle corresponden al periodo de cine mudo del cine argentino ya vimos algunas cosas creo que también tiene el Museo del Cine en su mayoría están en filmico pero lo que sucedió también es que había cuando nosotros empezamos el proceso de digitalización nos encontramos con que había algunos tambores que faltaban o que algunos filmicos estaban en tan mal estado que no se podían digitalizar pero si había transfer que se hicieron en los 80 en Umatics entonces para recuperar el material la información si bien la calidad no era la que podés recuperar la que podés digitalizar con un filmico si trabajamos con los videos para poder recuperar toda la información de los fondos de la GN después tenemos fondos subsecretaría de información y prensa secretaría de prensa y difusión esto es todo material de la primera y segunda presidencia de Perón archivo gráfico de la nación bueno industrias argentinas la nuce martínez dios que es una donación que realizó martínez dios al archivo con filmaciones familiares que utilizó oaldo bayer para una película hay un litigio pero que se resolvió a favor de bayer por suerte colección leonardo fabio ente residual que es todo un material enumatics que responde a agencias de noticias de años 80 sala de conferencia de presidencia de la nación ministerio de desarrollo social y bernardo neustadt que entró ayer al archivo es un fondo nuevo que tiene material enumatic cassettes vhs como muy muy variado bueno y después todo lo que tenemos es noticieros sucesos argentinos que ha reconocido noticiero panamericano de las américas argentina al día y bueno todo lo que pueden leer ahí es que es variado acá hay algunas plaquitas con los distintos noticieros que se pueden ver pasamos en audio bueno subsecretaría de información también están todos los discursos de la primera y segunda presidencia de perón archivo de la palabra radio noticias argentinas y archivo general de la nación esto es todo lo que tiene que ver con el audio y acá hay algunas fotos que muestran las digitalizaciones que hacemos en el archivo ahí hay alguien digitalizando un disco nosotros digitalizamos umatics beta cam analógico y vhs y mini db vamos pasando ahí que hay como algunas imágenes de los equipos pasamos ahí está el depósito con los fílmicos en horizontal alguien limpiando un disco bueno creo que mariana ya habló de el proceso de digitalización que forma parte de un proceso más grande de la 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 que arrancó en el año 2010 iniciado con el director Juan Pablo Zavala bueno las grandes etapas que nosotros recorrimos para hacer la digitalización fueron primero ordenar e inventariar porque sin un inventario no se puede digitalizar después recopilar toda la información existente que fue juntar toda la información que existía en fichas y legajos pero también toda la información que externa a los a las unidades físicas por ejemplo cosas que estaban escritas en las latas o en los cassettes que a veces parecen cosas que parece una pavada pero digo son cosas que por ahí uno escribe un número y no no te parece que tenga ninguna coherencia y después ese material digamos está bueno no perder nada de información cuando uno recopila cuando uno ve los cassettes porque por ahí eso más adelante te puede dar una pauta de dónde viene o algún dato que está bueno no perder la digitalización que es lo que hacemos nosotros y después la carga de info la catalogación todo esto va a una base de datos y se almacena en servidores del ministerio bueno esto creo que ya lo dijimos todos digitalizamos para preservar y para hacer accesible la información lo que se planteó como objetivo principal en el archivo es eso hacer accesible la información hay salas de consulta la gente va y accede a computadoras busca material se lleva el material si es realizador o también hay gente que es investigadora y pusimos cuáles son los usuarios del departamento no son solo realizadores audiovisuales si bien la gran mayoría sí lo es pero hay muchos investigadores docentes estudiantes y aficionados y curiosos que quieren ir a ver cómo su madre bajó del barco su abuela bajó del barco y hay gente que hasta ha encontrado familiares en videos del archivo de la nación y ha llorado en la sala de consulta realmente fue así pasamos bueno esto creo que ya lo hablamos el inventario lo que hicimos al principio es asignarle a cada unidad física un color que determine cuál es el estado de ese material entonces a partir de ahí se estableció una prioridad para la digitalización y una numeración que después es lo que a nosotros nos permite generar un ID o sea una identificación de ese archivo que va a ser luego el nombre del archivo esto ya lo dije recopilación de la información bueno nosotros en el archivo entonces lo que digitalizamos son Umatics Beta MiniDB VHS discos cinta abiertas y cassettes el tema de los reproductores es un tema porque Umatics bueno no hay más tenemos como seis máquinas que están funcionando muy bien pero hay que cuidarlas y quererlas mucho porque realmente bueno eso no es fácil conseguir repuestos no es fácil arreglarlas entonces hay que limpiarlas hay que cuidarlas y después hay reproductores como por ejemplo el de discos que tiene un brazo con un peso con un contrapeso específico para que la púa no salte entonces como que los reproductores sí obviamente responden a las propiedades de cada material nosotros cuando digitalizamos digitalizamos por unidad por ejemplo un Numatic y generamos un máster un máster digital pero a su vez ese máster tiene información diversa o sea en Numatic por ahí podemos encontrar cinco noticieros distintos entonces generamos un máster dividimos el material y generamos distintas unidades temáticas cada una con un nombre de archivo distinto porque después justamente cada uno de los archivos tiene un título una fecha una metadata y bueno es importante identificarlo y para generar una idea de un archivo nosotros lo que hacemos es brindarle bueno es un número que a ver si aparece acá hay por ejemplo una planilla estos son discos en el máster y en el submaster nosotros lo que hacemos es generar un número que a nosotros nos brinde una información en este caso por ejemplo D ya sabemos que es un disco el disco 9 0 1 porque es el submaster 0 1 si en el disco existiera más de una unidad temática sería D 0 0 9 0 2 y esto que creo que se habló antes también está bueno cargar la metadata cargar cuáles fueron o sea en qué modo se digitalizó cuál fue el hardware o sea en este caso por ejemplo se ve la bandeja con la que se grabó el disco con qué púa o para saber después más adelante cuáles fueron las condiciones si se pueden llegar a mejorar o bueno no perder toda esta información que es muy importante creo que pusimos otras planillas acá hay algunas de videos que también estamos marcando con qué reproductora Sony se grabó con la placa capturadora que se grabó bueno esto creo que hay otra más es bastante básico como para que se vea qué es lo que hacemos nosotros y y esta es como la parte más técnica que le va a explicar Santiago cómo se captura bueno hola qué tal esta es la placa con la cual usamos como puente para digitalizar el material principalmente umatics vhs beta cam entramos por las salidas más comunes de audio y video aunque tiene hdmi pero al ser vhs umático beta directamente no necesitamos más que eso después están los seteos tenemos los seteos más comunes para la accesibilidad del archivo que es lo más importante este no tanto la calidad en sí sino la accesibilidad para el público ya que como decía mi compañera no hay tantos realizadores o digamos lo más importante es la accesibilidad en cuanto a los investigadores o gente que viene académica este eso es lo más importante la accesibilidad del material los coles bueno depende si es ntcc o pal el material este en cuanto a la digitalización en sí usamos el programa de la matrox el programa nativo de la matrox y creamos un un master de cada master creamos submasters porque en un master puede haber diez noticieros por ejemplo y bueno generamos el submaster con el virtual dado que es el programa marcando un in y un out este por ejemplo la asunción de Ronald Alfonsín y nombramos cada submaster en base al fondo origen y al time code generamos un archivo de alta calidad uno de un logres y un logres con marca de agua que el marca de agua es el que va al servidor que está en la sala de consulta y que aparte se lo damos a por ejemplo investigadores de facultad bueno que no pagan un arancel digamos y los tres archivos se guardan en un servidor que es un servidor Isilon que es la última plaquita que es un almacenamiento en Red RedNAS escalable está en la oficina del ministerio del interior en el data center es nuevo vino el año pasado bueno Mariana se informa y se genera un backup automático de toda la información que se va subiendo al servidor y aparte tiene un respaldo en el registro nacional de las personas en la planta Chutro y bueno eso más o menos es todo en cuanto a la digitalización lo único que agregamos es en el periodo que se lleva realizando la digitalización se dice en el periodo 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 y mil setecientas en video y bueno creo que esto es todo gracias